¿Aprende a ver el video? ¡Oh, a que te meta, amiga! ¡Oh, a que te meta, amiga! ¡Hola, que tal, don y chanchos! Y sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Y ya sabes, si es uno de los primeros en llegar, deja tu terrible like y comenta. Comenta que es muy importante para que el señor YouTube nos posicione. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de estos terribles videos. Terrible lo que sucedió. Y esta vez sí es realmente terrible. ¿Cuántos en mi audiencia recuerdan a este personaje llamado Sexy Man? De origen boliviano. El cual, hace no más de unos meses, se volvió tremendamente viral en TikTok y lanzó un par de canciones. Y se autoproclamaba ser mejor que Faraón Lockshady, retándolo directamente. Resulta de que el día de ayer se subieron unos videos a TikTok en donde aparentemente unos usuarios seguidores de Sexy Man encontraron a este personaje en un aparente estado etílico al punto de que este se había derrumbado en el piso y no se levantaba. Tanto que la seguridad de la zona tuvo que aproximarse a ponerlo de pie y este se encontraba sumamente perdido. Sin más, los dejo con el video. Mi bro, no, levanten a mi bro. ¿Se ha caído? ¿Él se ha caído? Sí. ¿Probo? ¿El que adivina quién es? Le regalo un... un jacor loco. ¿Un jacor loco? Pero yo no mi bro, no mi bro. ¿El que adivina quién es? Le regalo un... un jacor loco. ¿Se ha caído? ¿Él se ha caído? Sí. ¿Se ha caído? Sí. ¿El que adivina quién es? Le regalo un... un jacor loco. ¿Un jacor loco? Pero yo no mi bro, no mi bro. Hola. ¿Está volado? ¿Todos los casales pudieran estar donde sea? ¿Sí? ¿Por qué? Todo le quitaba al dinero. Mira que te vea. F por Sexyman, de verdad, nunca pensé llegar a verlo así, al punto de que estaba en el piso tirado como cualquier cosa y no se podía poner de pie, causando de que muchos de sus seguidores comenzaran a preocuparse de la situación por la que estaría atravesando, ya que algunos dicen de que éste se estaría entregando al alcohol, producto a que su fama se estaría acabando y de que poco a poco estaría siendo olvidado. Simplemente triste. F por Sexyman. Pero dime, ¿tú qué opinas sobre lo que está sucediendo o sobre lo que sucedió con Sexyman? ¿Eras seguidor? ¿Te gustaban sus canciones? Aquí en el canal reaccionamos en su tiempo a dos o tres canciones que él lanzó. Pero bueno, deja tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, significa que te ha gustado, así que por favor espero que hayas comentado y hayas dejado tu like. Además, no te olvides de compartir el video hasta con tu prima. Y bueno, eso ha sido todo por el momento conmigo, nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! No sé qué va a hacer el Perú. No sé qué va a hacer el Perú. ¿Por qué me decían todos? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Suscríbete al canal!